La cosa está bien, no ha sido como esperábamos del todo, pero el resultado, se ha reconocido que había un proyecto de familia y bueno, el tema de la afiliación es más complicado, pero habiendo ya un proyecto de familia, yo creo que... Por lo menos se aceptan las visitas entre hermanos. Se aceptan, sí, eso ahora lo tendrán que... no sé cuánto tardarán, pero vamos, que en un principio sí. Entiendo que nos ha sorprendido esta primera resolución, era un poco lo que esperabais, porque sabíais que estabais abriendo jurisprudencia en todo caso y era algo complicado, ¿no? Sí, bueno, y el tema es que sigue siendo complicado y se tiene que crear desde un principio, se tiene que hacer todo nuevo y no sé... Por ahora vas a recurrir y bueno, esperando a que se va a justificar... Sí, sí, se recurrirá, se recurrirá, sí, sí, sí. ¿Vais a ir a por todas? Sí, sí, voy a por todas, por mis nanos, lo que sea. Hoy justamente tu abogado entraba en el programa de Ana Rosa y le comentaba a Ana Rosa que conocían un supuesto acuerdo o es que podría presentaros Miguel Bosé y él decía que no tenía ni idea de eso. No, no, no. No tenéis ni idea. No, no. Estaríais dispuestos, porque tú siempre has sido muy conciliador para intentar arreglarlo de buenas formas, pero... Gracias, gracias. Ya, ahí, ya, hasta ahí, así, llego hasta ahí. Ahí ya entramos. Con él imagino que no has hablado. Llego hasta ahí. Con alguien de la familia. Está molestando algo de lo que se dice porque parece que todo el mundo sabe muchas cosas, dan versiones de él, que son cosas que parece ser, evidentemente, los amigos de Miguel. Claro, supongo que cada uno hablará de apoyando a su lado, o sea que ya está. ¿Os sientís con falta de apoyo o...? No, súper apoyados. Porque yo sé que hay muchos colaboradores que defienden... Súper, súper apoyados y lo agradezco muchísimo, de verdad. Yo vuelvo otra vez que esto ya no es mi caso, hay muchos más casos en todo el mundo y en España y tal, y bueno, en concreto en España hay que buscar cosas nuevas y modificar todo, o sea que es complicado, pero yo confío. ¿Contento dentro de lo que cabe y a seguir? Contento, sí, contento, contento. Va a ser un proceso largo, ¿no?, por lo que sabemos. Larguísimo. Gracias. Suerte, Nacho, muchas gracias.